como que no se vale Anónimamente, esta carta quisieron llegar a algunos medios de comunicación porque no fue nada más a unos cuantos, sino que a algunos también tenemos entendido que se le hizo llegar a una a usted, no sé si usted está en el grado Sí, sí la leí, pero le repito si hay alguna persona que tenga conocimiento de esas prácticas, al menos de la gasolina de los grados, está haciendo un examen y yo soy el único que decide junto con un comité las personas que mencionan ahí nada tienen que ver con los ascensos de los elementos así es de que, por eso le digo, si alguien tiene una denuncia por el robo de gasolina que me la hagan saber, es mucho gusto Están relacionando este robo de gasolina con los elementos aquí de la zona centro que son los Betas, son los que están involucrados en este ilícito anteriormente ya había sucedido eso, parecía que habían removido al elemento y se volvieron a reinstalar Sí, mire, aquí la mayoría de los Betas andan en bicicleta, son dos o tres vehículos los que tienen las cantidades de gasolina que manejan ahí en el anónimo, pues no, ni siquiera conocemos si alguien sabe algo, les agradecería, me lo hicieran saber pero de una manera personal, si no es un anónimo porque no se vale hacer las cosas así ¿De qué manera personal se la tendría? Ahí estoy en la oficina a la hora que guste la persona que tiene conocimiento yo la recibo con mucho gusto ¿No se va a aplicar entonces ninguna ascensión a los elementos o esto? No, es que a mí no me consta que sí haya sucedido eso, sí tenemos un control en recursos humanos sobre la gasolina y son los kilómetros, si acaso que lo me traje y el recorrido que hacen los vehículos entonces, si hubiera una fuga de ese tamaño de gasolina, pues ya nos hubiéramos dado cuenta Ok